El gobierno de México deportó a 98 migrantes centroamericanos luego de comprobar su participación en el intento de unos 500 migrantes de cruzar la frontera a los Estados Unidos, acción que fue repelida por la patrulla fronteriza. 98 migrantes están entonces ahora a disposición del Instituto de Migración de México y serán de inmediato enviados a sus países de origen tras la aprobación de sus deportaciones por infringir las leyes mexicanas. En México varios albergues están activados atendiendo a más de 600 migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños y salvadoreños que buscan pedir asilo en los Estados Unidos.